El subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la SUA y Boris Palacios inauguró en Cuenca la séptima semana de la seguridad vial, cuyo propósito es reducir los índices de accidentes de tránsito en las carreteras de nuestro país. La campaña de seguridad vial viene desarrollándose durante siete años de manera consecutiva en todo el país. Los resultados son positivos, ya que las estadísticas reflejan una disminución del 12% en accidentes de tránsito, esto en el periodo de enero-junio de 2016, en comparación con el año 2015. Las estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito han generado que en este primer semestre del año 2016 hayamos reducido un 12% los siniestros de tránsito en comparación con este mismo periodo en el 2015. Por lo tanto, creemos que estas campañas son vitales y de suma importancia. Los resultados advierten de una práctica más responsable tanto de conductores como peatones hacia las normas y leyes de tránsito, lo que también refleja una disminución en el número de víctimas en las vías del país. En número de fallecidos, en el año 2015 teníamos 851 fallecidos. Se reducen a 734 en el año 2016, es decir, hay una reducción del 13.75%. La campaña de seguridad vial que cumplirá con varias actividades hasta el próximo 15 de octubre tiene como aliado a la Comisión de Tránsito, institución responsable del control en las vías de su competencia. Casi 9 de cada 10 accidentes podrían ser evitables si obviamente las personas que van al volante o las personas que se encuentran como peatones o los ciclistas o motociclistas nos concientizáramos. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.